¡Suscríbete! 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 ¡Un abrazo! ¡Vamos campeón, mierda, vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Acá el Shory tiene más medallas, chicas. ¡Eh! ¡Nadie se quiere poner una medalla con el Shory! ¡Shory, invita a las chicas! No, 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 no. ¡Es que no se quiere dar medalla con el Shory! ¡No, no! ¡No, no, 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 ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale a Chori si quiere acariciar la copa!